¿Qué es la Caja Agraria? Creo una de las poquísimas o si no la única experiencia que realmente tiene el sistema de microcrédito para los campesinos y las campesinas. Se quiso hacer un intento con Banca de Desarrollo, sin embargo, esta variable no quedó claramente definida ni los procesos y no funcionó como si hubiera querido que funcionara. Por eso hemos defendido siempre que microcrédito debe seguir siendo la Caja Agraria y que hay que procurar que esta alternativa que tienen nuestros productores y productoras campesinas se mantenga con ese sistema. La Caja Agraria llegó en un momento dado a tener una morosidad de un 43% lo que es altísimo y eso le dio una imagen terrible para el bien o la funcionalidad que tenía para los campesinos y las campesinas. Y hay que mencionarlo claramente y hay que responsabilizar claramente por qué llegó la Caja Agraria a tener estos límites de morosidad tan altos, nunca vistos en una entidad financiera y que obviamente no debe repetirse. Pero las políticas de cobro fallaron en la institución debido a la falta de fiscalización agraria, a la falta de seguimiento. Antes los parceleros tenían la posibilidad de que los cobradores llegaran a la parcela y le cobraban. Y ese es en síntesis el objetivo y el fundamento filosófico de lo que significa el microcrédito. El microcrédito debe llegar a los campesinos y a las campesinas a su lugar de trabajo, debe llegar el cobro, debe llegar la asistencia técnica y debe llegar el seguimiento. Esa es la verdadera razón y la verdadera forma que funcione el microcrédito como ha funcionado en diferentes países del mundo y con las experiencias que hemos leído y hemos estudiado a partir de los bancos, por ejemplo, de GRAM. Es muy importante para la nueva institución llegar con una cartera limpia y sobre todo cuando mencionamos que es la condonación de deudas de caja agraria. El 90% de los parceleros que se les está condonando a las deudas deben menos de 500 mil colones. Y como bien lo señalaron los diputados que me han antecedido, se debe a muchas variables ajenas, incluso a los mismos campesinos y campesinas como son, inclemencias del tiempo que les han inundado las parcelas, que les han deteriorado los cultivos, problemas de mujeres en las parcelas que han sido abandonadas por sus maridos y las dejan con la deuda, pendiente incluso de poder continuar poseyendo la parcela, haciendo esta una de las garantías que han puesto en el microcrédito. Por eso es tan importante que esta cartera se limpie, son créditos muy viejos, algunos de ellos incobrables, y que la única forma de poder limpiar la cartera es con un proyecto de ley. Los créditos que sobrepasan los montos de un millón de colones son generalmente, y son en muy pocos casos, creo que son 13 o 15 casos a lo sumo, que están compuestos por asociaciones o cooperativas de productores, y donde cada uno de ellos lo que hizo fue asumir un crédito para proponer un proyecto productivo en conjunto, en su cooperativa, y que igualmente por una razón ajena a ellos no tuvieron éxito en el cultivo. Como todos sabemos, la actividad agropecuaria es una actividad que hoy puede estar bien y mañana no puede estar bien. Es una caja de Pandora donde los campesinos y campesinas se enfrentan en cualquier momento con alguna incidencia que les trae bajo los proyectos. Es una lucha de todos los días de nuestros campesinos y campesinas. Por eso, diputados y diputadas, les pedimos el voto afirmativo en segundo debate para este proyecto de condonación de deudas de caja agraria, con la ilusión de que la nueva institución que acabamos de crear, el Instituto de Desarrollo Rural, llegue a iniciar sus labores con una cartera limpia, con muchas ilusiones y muchas nuevas propuestas de oportunidades para los campesinos y campesinas de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas. Como integrante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, yo también me siento muy complacido que el día de hoy vamos a poder votar en segundo debate este proyecto de condonación de deudas a través de caja agraria, un proyecto que realmente va a resolver el problema de muchos agricultores de este país, y sobre todo, sobre todo, de pequeños parceleros de asentamientos ida. Todos sabemos que uno de los grandes problemas de los agricultores de este país es el financiamiento, uno de los tantos problemas, el financiamiento. Y en este sentido es problema porque carecen muchas veces de garantía, muchísimas veces o casi siempre de un crédito oportuno, y en este sentido caja agraria ha jugado un papel importante. ¿Y por qué tenemos agricultores con deudas en caja agraria? Entre otras cosas, porque este sector, porque el sector agropecuario es muy grande, este sector que está dentro del sector agropecuario de agricultores que no son agroexportadores, son los que están padeciendo crisis. Son los que han estado en crisis durante muchos años, producto del proceso de globalización que vivimos en todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción. Entonces, este sector de productores agropecuarios que no exportan, ha estado padeciendo esta crisis durante mucho tiempo. Por eso es que este auxilio que hoy les damos a través de la condonación de estas deudas va a ser de gran importancia para este sector de productores de asentamientos de heridas. Pero yo quiero decirle al compañero Gamboa que lejos de estar pesimista hoy, como lo dije antes, tengo esperanzas, tengo esperanzas porque he visto un cambio de actitud en algún sector del gobierno, y creo muy importante la intervención de ustedes compañeros apuntando a esta problemática que padece el sector agropecuario, porque esta intervención poco a poco nos va llevando hacia un proceso de sensibilización, de divulgación de la problemática de este sector, y que también nos va a llevar, aunque sea poco a poco, a tener resultados positivos para este sector. Vimos cómo en estos días aprobamos la ley del INDER en segundo debate. Hoy me referí también al hecho de que plantas del CNP están siendo alquiladas a largo plazo a grupos del sector agropecuario, a pequeños y medianos productores básicamente de arroz. Hemos visto cómo los productores de frijol, a través de su propia iniciativa y también con el apoyo decidido del MAC, en este caso de la señora ministra de Agricultura y sus viceministras, han podido concretar que el 40% de la producción de frijol la puedan comercializar directamente los productores de frijol de este país. Yo sé, compañero Gamboa, yo sé que esto es poco, pero estamos avanzando, ya no estamos en el estado que nos encontrábamos, por ejemplo, el año pasado y también en años anteriores. Por eso yo quiero instar a los compañeros diputados de los diferentes partidos políticos representados en esta Asamblea Legislativa, a que hablemos, a que sigamos hablando de la problemática del sector agropecuario, porque es necesario que esta problemática se resuelva, aunque sea poco a poco, pero sobre todo, sobre todo que hagamos conciencia en los diferentes sectores de la población costarricense y lógicamente que también de la administración pública para seguir avanzando en este proceso en el cual yo tengo mucha fe que en poco tiempo no vamos a resolver todos los problemas, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Por otro lado, en este proyecto de condonación de deudas a través de Caja Agraria, yo estoy muy consciente y quiero decirles a los costarricenses que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la televisión y a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que esto no es un regalo a los agricultores de este país. En realidad, esto lo tomo como un abono, como un abono a la gran deuda, un abono a la gran deuda que el Estado costarricense tiene con los sectores agropecuarios, con el sector agropecuario de este país. Por eso, agradezco a los compañeras y compañeros diputados que en segundo debate sé que van a votar favorablemente este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Me siento muy complacida y voy a dar mi voto afirmativo en segundo debate a este proyecto de ley que viene a beneficiar a los que menos tienen. Sé que en todo el país tenemos campesinos que labran la tierra día con día para ganar el sustento a su familia y que esto es un incentivo para estas familias que necesitan apoyo nuestro. Así es que muchas felicidades a estas familias y como representante de la provincia de Limón me siento muy satisfecha, ya que muchas familias limonenses van a ser beneficiadas y del país entero. Así es que agradezco, compañeros diputados y diputadas, la aprobación a este proyecto para condonar las deudas de caja agraria a estos amigos y amigas costarricenses. Muchas gracias, señor Presidente.